Buenas tardes a todos, antes que nada, un breve, un breve agradecimiento al personal de San Rey por haberme invitado, a las autoridades de Chile, por haber realmente estos dos días muy hermosos en esta bonita ciudad, principalmente porque como muchas cosas en la vida siempre lo mejor está al final y este es el último panel, este no, vale la aclaración, tres ejemplos, los mejores momentos de una película, ¿dónde están? Los últimos cinco minutos, los mejores momentos de un partido de fútbol, ¿dónde están? Los últimos diez minutos, los mejores momentos de un alumno cuando va a la escuela, cuando ve el baletín, eso sí, si el baletín y el baletín. Bien, pasemos a la presentación. Primero, ¿dónde está Puerto Madryn? La mayoría lo debe saber, pero hay alguien que no lo conoce, estamos entre Buenos Aires y Venezuela, nuestro puerto está ubicado en un golfo, con lo cual tenemos aguas absolutamente calmas y tranquilas y profundas para que cada uno de los cruceros que arriben a esta ciudad no pueda hacer sin ningún tipo de problemas climáticos, sin necesidad de armonoscador ni situaciones que hagan peligrar los amarros de los buques. Aquí está la península Bande, que es un lugar declarado en patrimonio nacional por lo lejos y de la humanidad, con lo cual realmente es un área muy rica en cuanto a fauna y flora de la sangre. Esta es una vista aérea, se puede apreciar en muelles torne, que es el más extenso, donde principalmente se hacen todas las operaciones comerciales, frente al puerto está lo que es la planta de Alua, que es la segunda o tercera planta de producción de alunos del mundo. Y a lo lejos se ve el muelle Piedragona, que es el muelle del centro, donde es un muelle 100% turístico y está habilitado para recibir todos los cruceros hasta 270 o 280 metros aproximadamente. Más allá de esta situación, esta temporada de Star Princess, con 280 metros de helidora, amarró cinco veces durante el año febrero exitosamente, con lo cual realmente es placentero para todos, no solamente la administración portuaria, sino para toda la ciudad y los turistas principalmente. Esta es una vista aérea de mucha piedra buena, de cómo quedan amarrados un tipo de problemas. Esta es la vista aérea del muelle torne, donde se comparte hasta cierto punto lo que es la operatoria de crucero con la operatoria de carga, pero los días que hay crucero, la operatoria de carga, por supuesto, no se realiza. Esta es una vista de la playa y nuestro emblema es la ballena franca austral, que la tenemos desde mayo, mayo junio hasta noviembre aproximadamente. Vistas aéreas, vistas aéreas de la ciudad, podrán ver lo que uno imagina desde lejos, incluso muchos argentinos creen que en Puerto Madryn hace frío, viento muy feo, y en realidad pueden imaginar, pueden ver que es lindo, no hay viento, en playas y un verano a 75, 37 grados de calor, con lo cual cualquiera de ustedes que imaginaba que nuestra madre era lo que creían otros, se cae un viento ahora mismo. Así que están todos invitados, más allá de esta foto, a pasar de estos momentos. Vista de la playa, muy brevemente, este es el Muelle Torni, los cruceros pueden trabajar en los sitios 1, 2 y 3 sin problema, dentro de la planta que tiene, son cerca de 55 pies de calado, con lo cual cualquier crucero que hoy quisiera ir de 300, 320, 330 metros de hora, puede amarrar sin problemas. Este es el Muelle Viderabuena, en los sitios del centro, es muy turístico, que también los sitios D y D, son los que, en los cuales los cruceros pueden atrajar. Este es un proyecto de mitad terreno de cruceros, mitad hacienda de convención, sin mitad de espacio común, para ser utilizado todo el año, que se está trabajando dentro de un plan estratégico que está desarrollando la montaña portuaria, para utilizar todas las zonas que tiene el puerto, que hoy son terrenos abrigos, espacios sin utilizar, que son muy valiosos, que algunos están frente al Muelle del centro, y otras 60 hectáreas, que están en la zona del Muelle Torni, con lo cual, bueno, es un espacio multiuso que se está terminando de elaborar, y nosotros creemos que, en los principios del año que viene, si todo va bien, podríamos hacer lo que es una licitación para hacer este espacio realmente muy significativo, que estaría frente al Piedra Buena, y sería un espacio más que los turistas tendrían en el momento de subirse al parque o al parque. Hay que aclarar que el puerto de Madrid es un puerto de tránsito, y no es mejor, y nosotros lo vemos muy difícil que se haga un poco, con lo cual, conocido en nuestra licitación, sabemos cuáles son nuestras metas. Es una vista aérea. Voy a hablar un poquito, y me voy a tener tres minutos, cuatro, acerca de tarifas, costos, y otras cuestiones. ¿Cuánto cobra el puerto de Madrid en el crucero? El puerto de 15 dólares por pasajero, y ese es el 0.154 dólares de tonelada de registro de venta del buque. Nosotros hemos desarrollado una matriz de costos para ver cuánto realmente terminan sin querer contarle las costillas a los cruceros, no es nuestra idea, sino trabajar en forma conjunta para que, como se mencionó varias veces, podamos hablar abiertamente de costos entre las navieras y los puertos a ayudarnos para que haya más actividades. Ahí pueden ver para una operación tipo de un buque de dos mil pasajeros, cuáles son los servicios al buque y los servicios a la carga que se realizan, aproximadamente lo que el armador tiene que pagar cada vez que llega a Madrid con un buque de este tipo, rondan 45 mil dólares. No es una cifra significativa y en Puerto Madre nuestros costos son más que accesibles. ¿No es cierto, Mike? Yo digo esto porque también se mencionó y se ha mencionado en otros años, en otros años, en otros años, el famoso costo de hidrovía, que es el sistema de canales que está en el puerto de Buenos Aires y que realmente, si comparamos lo que un buque paga en Puerto Madre, 45 mil dólares, con este mismo buque en Buenos Aires, debe pagar alrededor de 450 mil dólares. Con lo cual, todos hacen un buque. Que el mundo se caiga para atrás, pero es la verdad, y hace años que se vienen peregrinando por distintos sentamentos, gobiernos, para ver que entiendan las autoridades de transporte, de turismo. Al encontrarle la vuelta, excede, creo, a la que es el puerto de Buenos Aires totalmente hecho porque esto creo que es algo de las autoridades nacionales, porque creo que tarde o temprano las navieras van a tomar una decisión al respecto y vamos a terminar, como vimos en la gráfica de Brasil, con una estremitosa caída en la ciudad de los cruceros. Antes que ellos pasen, nosotros desde nuestro humilde acuerdo, hemos hablado con las autoridades nacionales, presentando notas, presentando información, requerimientos para que todos intentamos esta situación y que no sea tarde cuando la tengamos que entender. ¿Qué hace nuestro puerto para promocionar un poco en función a las tarifas y que todos los cruceros que hacen el trayecto de Buenos Aires, un suelo fundamentalmente entren a nuestro puerto? Bien, el año pasado desarrollamos una propuesta para que no vamos a incrementar la tarifa de uso de puertos por dos años y aquellos cruceros que repitan la regalada de la próxima temporada, vamos a bajar las tarifas del 10%, y aquellos cruceros que aumenten sus recaladas en nuestro puerto, le vamos a bonificar las tarifas portuarias, la tarifa de pasajeros, el 30%. Sabemos que los costos totales de los desarmadores no es significativo, pero quiero que se entienda que nosotros, como Puerto Madryn, queremos que los cruceros sigan viniendo a nuestro puerto, y creo que es más importante el gesto de reconocerle y de entender que el beneficio para nuestro puerto, y sobre todo para nuestra ciudad y región, es mucho más importante que el descuento en la tarifa por todos los impuestos, por todos los que uno deja de percibir. Breve ejemplo, costos de hidrovía que les mencionaba recién, lo que es hidrovía puramente, no estamos hablando de los costos que cobra Puerto de Buenos Aires. Para que tengan una comparación del sistema de hidrovía con lo que pasa en Puerto Rusia y Finlandia, para entrar en hidrovía cuesta 166 mil dólares. En una situación similar en nuestro puerto estamos hablando de 157 mil 32 mil dólares. Cualquier palabra que quieran emitir, tienen razón. Bien, vamos a temas más agradables, pero es un tema que incluso fue planteado por Mike ayer de hablar un poco de costos y tarifas, que mi naturaleza de costador público me hace ser más feliz hablando de números que de letras, así que no tenemos ningún problema en sentarnos con los puertos argentinos, con los puertos chilenos, para armar con los puertos, con los armadores, hablar de números de la semana. de la mañana. Este es el momento en que llega el crucero y los colectivos ingresan a la zona portual y los cruceristas toman sus excursiones a pie de buque. Estamos pensando en subir los colectivos a los buques para la mayoría de los cruceristas, pero se nos va a complicar. ¿Qué actividades realizan los turistas que llegan a Madrid? Bien, como dije, es rico en fauna, buceo, snorkel, lobos marinos, habitaje de ballenas, nuestra estrella. Como ven en esa lancha, ahí se ven las ballenas y las ballenas pasan por abajo de la lancha. Creo que también se mencionó, más allá de las postales que pueden brindar cada uno de los destinos turísticos, lo importante creo que son los momentos que uno vive en esos destinos. Y ver a un hijo, a un sobrino, a un familiar, a un amigo, embarcado en una lancha, entiendo como la ballena, de toneladas y toneladas, 20 metros de largo, pasa amigablemente por abajo de la lancha, realmente es algo que no se borra y queda grabado para toda la vida. Nosotros en Puerto Madryn apuntamos a que las personas, los turistas, vivan este tipo de momentos. Vemos una horca, zar, playa, más fotos. También se puede hacer habitajes desde la costa. Hay una playa que está a 5 kilómetros al norte de Puerto Madryn, que las ballenas están a tan solo 10 metros de la costa. Es algo increíble como van y vienen y toda la gente, los turistas, los ciudadanos de Puerto Madryn se arruinan a esta playa para pasar los platos. Hay el treleo del museo, el museo paleontológico, en Gaima, que es una colonia galesa famosa por las casas de té, ¿sí? En una de ellas, Lady Di, unos meses antes de su fallecimiento, estuvo visitando la zona y estuvo recorriéndola con un dato de color. Tenemos, como son los amigos brasileños, nosotros en algo, somos uno más grande del mundo, que es la pingüinera. Tenemos la pingüinera más grande del mundo, que está a tan solo 200 kilómetros al sur de Puerto Madryn. Realmente es un lugar bellísimo, tranquilo, absolutamente natural. Realmente es una belleza sin palabras. Más fotos. Logística, muy brevemente, o muy rápidamente. Los cruceros salieron a las 8 de la mañana, a 9 y media toman las excursiones, las personas que toman las excursiones, los transportes están a metros del crucero. Ustedes las excursiones hacen los turistas, que se levanten, estonco, Gaima, el museo, estancias, hay un paseo muy lindo que es todavía en estancia para el rincón del rincón patagónico. Alrededor del 40% se estima que toman excursiones y en el promedio de estas excursiones, 120 dólares aproximadamente. Tipo 3 y media a 4, todos los colectivos o transportes turísticos vuelven a San Portugal. ¿Cuántos cruceros recibimos? Este año recibimos 33 cruceros, que para nosotros es mucho. Estos 33 cruceros, entre pasajeros y circulantes, son 70.000 personas que los visitaron en 4 meses. ¿Cuántos habitantes tiene Puerto Madryn? 80.000. Entonces, casi la misma cantidad de personas que tiene la ciudad son los que los visitan en 4 meses. Imaginan la importancia que estos tienen. Y también para la administración portuaria, yendo dos o tres datos de números. Nuestro puerto este año repagudó, por los pagos de los cruceros, un millón de dólares. Ese millón de dólares, con una masa salarial por tener 50 empleados, es de 150.000 dólares mensuales. Traducido al castellano, nuestro puerto tenemos asegurado el pago de los sueldos de nuestro personal por seis, siete meses. No es un dato menor para aquellos que tenemos un presupuesto, tenemos ingreso, gasto, pago de proveedores, contratistas, obras. Con lo cual, esto marca la importancia también para el puerto que tiene el presupuesto que hacen los cruceros. Seguridad, cumplimos con las normas ISO, con el código IPT o ISPS. ¿Qué cruceros nos visitan? Bueno, algunos datos de los cruceros, las compañías. Oportunidades, bueno, un poco ya lo mencioné, son todas las ventajas y comodidades que tiene nuestro puerto para que los cruceros operen. Promociones, participamos en ferias, hemos visitado puertos, intercomiendo experiencias con Miami, Rosalora, entre otros, la provincia de turismo. Y comienzo de alianza con una estrategia con el puerto de la Patagonia, en caso de que se mencionaba hoy, por ejemplo, con el puerto de Chile, la promoción que se está haciendo de forma conjunta. Último tema, desafíos. 40 cruceros en una temporada, llegar a los 80.000 visitantes. Recibir cruceros en el año, sabemos que no es fácil y no sabemos cuándo se puede dar, pero no deja de ser un sueño. Hay un proyecto para ampliar el muelle cruceros del centro de 100 metros, para que todos los cruceros amarran ese muelle. Vamos a hacer una terminante de cruceros y continuar utilizando servicios de calidad. Y aquí estamos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.